Oye, me quiero meter, si me dejáis en un charco, me quiero meter en un charco, me apetece, creo que es el foro y me apetece, creo que la agencia que representa a Isco le ha hecho un favor a la Unión Berlín, creo que Isco iba a ser un problema para la Unión Berlín, yo creo que Isco no estaba para ese nivel de segundo de la Bundesliga, creo que era una operación muy rara, bueno yo digo rara, vosotros que sos modernos decís random, no sé, yo no veía a Isco en la Bundesliga de ninguna de las maneras. Y menos en la Unión Berlín, y creo que si es verdad lo que cuenta el presidente de la Unión Berlín, que es un tema de límites económicos que no podían permitirse a última hora, creo que le han hecho un favor, creo que va a ser, no sé cómo es el refrán, mejor una vez colorado que 100 amarillos, pues mejor un día malo de al final no hago a Isco, que terminará haciendo a Isco, que tenía toda la pinta, que le iba a salir igual de mal que le ha salido al Sevilla. Creo que sale ganando el Unión Berlín con todo este lío que se ha generado hoy de agentes en la tarde de la Bundesliga. Lo malo para Isco es que ahora, ¿dónde va? O ¿qué club lo va a querer fuera del plazo de mercado? Porque como agente libre puede fichar, pero ¿qué club va a querer...?